Y esta la mañana es clara, el mundo es lleno, ahora el libro de mi vida y me da morir Pero ese amor imposible me come el tiempo trece y trece Alguien voy a distancia, es como encender la llama, la llama que me consume Que donde quiera que vaya, pero con los brazos a ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otro juego y todo esto es por mí No quiero escapar del recuerdo que tanto me hace sufrir Quiero que con los objetos hoy vuelvo a vivir sin ti